¡Numeral Unidad Chavista! ¡Inversible! ¡Numeral Unidad Chavista! ¡Inversible! Comandante Chávez, así como siempre llamó al diálogo, y así como siempre llamó a la unidad, igual lo hace nuestro hermano Nicolás Maduro. Ha llamado al diálogo de todas las maneras habidas y por haber. Y ha llamado también a la unidad. Entonces el compañero Nicolás Maduro hizo un llamado en estos días, que a las fuerzas revolucionarias debemos ir unidas. Unidas pues. ¿A quién favorece eso? ¿A alguien en particular? No, favorece a la revolución. Lo estratégico es la revolución. Jamás puede ser lo estratégico una alcaldía. Jamás. Nosotros respetamos todos los partidos y le damos todo nuestro apoyo a los partidos políticos. Todos, todos. Nuestros hermanos del gran pueblo patriótico los respetamos profundamente. No nos verán a nosotros nunca atacando un partido del gran pueblo patriótico. No. No nos verán. Entonces a veces les da por atacar al PSUV. Y qué culpa tenemos nosotros de ser partido más grande de Venezuela y de América, por favor. Nadie puede sentirse mal por eso. Nadie, nadie. Nosotros tenemos afortunadamente cuadros en todos los municipios de este país. En todos tenemos cuadros. Cuadros políticos buenos. Buenos. Que nos permite poner... Miren, para escoger un candidato en un municipio, cuántas opciones tenemos nosotros del chavismo. Ahora, ¿cómo se formaron esos compañeros? ¿En qué tiempos se formaron? En tiempos de revolución. Eso es una tarea de todos los partidos. Y ustedes, miren, nosotros ahí, Piñata es testigo, pues, compañero Piñata, Eduardo Piñata, vicepresidente del partido para los estados Huarico y Apure. De los espacios que nosotros debemos tener abiertos para los partidos aliados. Pero nosotros pedimos, primero que sean, si tú vas a lanzar a un compañero en el Furrial, que sea del Furrial, ¿vale? No lo vayas a buscar en Táchira porque eso no se ve bien. Eso no se ve bien. Y nosotros hemos insistido. Vamos, y nosotros inclusive podemos ayudar a la formación de cuadros del resto de los partidos. En la calle, trabajando, todos los días. Unámonos y seremos invencibles. Numeral, unidad chavista. Invencibles. Eso no es una quimera, no. Eso no es una fantasía, es una gran realidad. Cuando estamos unidos no pueden ellos. Aquí están los resultados. Mira, a ver. De este... Me lo pasa el partido de cooperante José David. 206.774 votos. 61,77% sacó José Vázquez en las elecciones de gobernador. Este que está aquí. En una campaña de un mes, ¿verdad? En un mes de campaña. En un mes, sacó 61,77%. Eso fue una victoria del chavismo, de la unidad chavista. Somos invencibles, unidos. Si hacemos lo que ellos están haciendo... Ah, bueno, imagínense el desastre. Imagínense el desastre. Porque a nosotros nos dicen, no, que ustedes imponen los candidatos. Nosotros estamos imponiendo candidatos. Nuestros candidatos son de ahí, vale. Son de la base. Peor es imponer un candidato que no sea de la base. Eso sí es... Independientemente de qué partido sea. ¿Que tenemos errores? Claro que tenemos errores. Pero los errores los vamos a construir, los vamos a solucionar entre todos. No es atacando el PSUV, no, vale, no. Nosotros jamás vamos a atacar a los partidos de la Alianza. Que vivan los partidos del gran polo patriótico. Todos. UPV, Tupamaro, que viva el PSV, que viva el MEC, que viva Redes, que viva Podemos. Que vivan todos los partidos de la Alianza. Y usted en su conciencia va allí y vote. Vote, vote por el gran polo patriótico, vote por los candidatos y las candidatas de Hugo Chávez. A la derecha, en estas elecciones, es una pela lo que le vamos a dar. Si aquí en Huarico le sacamos... Ellos sacaron 37 y nosotros casi 62, ¿verdad? Eso es un montón de puntos. Pero un montón. En las elecciones de gobernadores, en las elecciones de alcaldes, tenemos que sacarle más ventaja. Aquí no pueden ganar ni un solo municipio. Y aquí están.